Súbeme la radio, dale al botón Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol Que dice que está loco, y nadie no me deja Relájate un poco, olvídate de tu vieja Que no tú que estás tonto, que no que no me monto Déjate ya de cuento, que yo no voy y lo siento Que no pasa nada, no se chancagueta, entróllate niña y vente a la vuelta Después te acompaño si quiero a tu puerta, que estás esperando, te tiene, te queda Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol O vámonos al motel, o vamos a la parola Si no alma de levante, venga y vemos la sola Es que yo tengo miedo, dime que tienes miedo Porque tú vas corriendo, yo nunca voy corriendo Necesitas bebiendo, que yo no estoy bebiendo Necesitas mintiendo, tampoco estoy mintiendo Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol Súbeme la radio, piensa mi canción, venga niña vete subiendo Vamos a ver, venga por qué no, en la media luna que salga el sol Ay venga niña, no estoy esperando, venga por favor Ay venga va, no te lo pienses más te pido Vente conmigo, si ya te digo Solo quiero que nos demos una vuelta Venga vente ya, no te espero más Venga porque no, venga vente ya Ya no quiero más, venga vente ya Sorry lo siento, la verdad que no puedo Sorry pero me quedo, no se vente sin mi Tiene mal cuento, niña te salgo siento Vete a como al viento, por si me voy sin ti Súbeme la radio, piensa mi canción Mira niña me estoy subiendo, ya me voy yo, hazte por qué no La media luna que salga el sol Súbeme la radio, piensa mi canción Mira niña me estoy subiendo, ya me voy yo, hazte por qué no La media luna que salga el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Hola ¡Gracias!